Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Oye, ven, protégete, vacúnate y celebra este sábado 11 de diciembre en la Plaza Pública de Toa Alta, cuidando los tuyos contra el COVID-19. Mira, habrá vacunación de niños de 5 a 11 años de 8 de la mañana a 4 de la tarde y de adultos de 5 de la tarde en adelante. Celebra con la música de Plena Libre, la tribu de Abrante y la secta. Mira, se requerirá el uso de mascarillas y distanciamiento en todo momento. Para más información, búscalos en Facebook como Servicio de Ayuda, Monitoreo y Rastreo. Hay que vacunarse. Bueno, y ahora sí, señoras y señores, lo que todo Puerto Rico está esperando. Señoras y señores, llegó el momento más esperado. La batalla de los seniors, J.D. Todo Puerto Rico pendiente a ver cuál es la escuela ganadora de los 5 mil dólares en la batalla de los seniors. Hoy una de ellas se lleva los 5 mil dólares. Hoy esto se acabó. Uno de ellos se lleva los 5 mil dólares. Vamos a conocerlos, J.D. La primera escuela que está en la final de la batalla de los seniors. Recibamos directamente desde Manatí a la escuela Petra Correter de O'Neill. La clase J.D. Van a pie en la casa. Próxima clase. Su rival de Bayamón, Puerto Rico. La escuela vocacional Tomás C. Ongay, la clase Asteri. Manatí, Bayamón. Buenas noches a los dos. Han pasado todo este camino para llegar ya al gran final. Hoy uno de ustedes dos, en solo minutos, se va a llevar 5 mil dólares para su escuela. ¡Eso! Ya esto es la final. Un mano a mano. Dos escuelas. Un solo ganador de 5 mil dólares. Vamos a conocerlo. Adrián, buenas noches al micrófono. ¿Estás bien? Todo bien, todo bien. Preséntame a tus compañeros. Este, a mi izquierda tengo a Adrián Rosado y a mi derecha tengo a Edan Martínez. Muy bien. Y entonces por aquí tengo a Cristal. Cristal, ¿estás bien? Todo bien. Preséntame a tus compañeros. Pues nosotros somos de Bayamón, somos de la Escuela Vocacional Tomás Ongay. Yo soy Cristal, tengo aquí a Axel Zavier y tengo a Nayelis. Muy bien. Buena suerte a los dos. Gracias. Una de las dos escuelas se va hoy con un cheque por 5 mil dólares. Ya esto es la gran final. Estamos listos. Buena suerte. El público, sabemos que anda con las guaguas escolares. Necesito silencio total para que sea justo para ellos. Si yo escucho acá una contestación, le quito el punto a su escuela. Así que no sería justo para ninguno. Sería justo que ustedes mismos sean los ganadores. ¿Ok? Silencio total en el estudio. Señoras y señores, vamos a comenzar la gran final por 5 mil dólares. Manatí o Bayamón. ¿Quién se lleva los 5 mil dólares hoy? Comenzamos ya. Buena suerte. Geografía. Pueblos de Puerto Rico. Comenzamos con Manatí. Silencio total en el estudio. Manatí. ¿Qué municipio de Puerto Rico está señalado en color rojo? A San Sebastián, B Lares, C Adjuntas. La letra B. Dice que la B, que es Lares y eso es... ¡Correcto! Bayamón, voy con ustedes. ¿Qué municipio de Puerto Rico está señalado en color rojo? A Guaynabo, B Bayamón, C Carolina. Letra B, Bayamón. Bayamón y eso es... ¡Correcto! Recuerden que le voy a hacer tres preguntas a cada uno y el que esté adelante al final se lleva los 5 mil dólares. Si hay un empate, seguimos contestando. ¿Ok? Vamos para la próxima. Español. Sinónimos. Manatí. ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra peonza? A, trompa. B, trampa. C, trompo. La letra C. Letra C. Eso es... ¡Correcto! Bayamón. Lo mismo con ustedes. ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra efeméride? A, devoto. B, acontecimiento. C, rehén. Silencio total en el estudio. Hay 5 mil dólares en juego. Hoy se van. Uno de ellos dos va a estar brincando en breve. Bayamón. Letra C. Rehén. Rehén. Y eso es... ¡Incorrecto! Próximo, nos vamos con... English. Manatee, are you ready? J.D., are you ready? Yes. Come on. In which country is Shakespeare's Hamlet set? A, Canada. B, France. C, Denmark. Manatee. 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 La A, la B, o la C. Manatee. La letra B. Letra B. Y eso es... ¡Incorrecto! Vamos con... Bayamón. J.D. Ian Fleming is best known for creating which iconic character? A, Indiana Jones. B, James Bond. C, Harry Potter. Letra A, Indiana Jones. Letra A, y eso es... ¡Incorrecto! La B, James Bond. Próxima. ¿Cuántas preguntas llevan? ¿En la tercera ronda? ¿Le hicimos tres preguntas ya? ¿Ya? ¿Ya? Manatee se llevó los 5.000 dólares. ¡Eso! Manatee se llevó los 5.000 dólares. Mi amigo, le seron excelente. Gracias, pasen por ahí, por favor. Manatee, venga pa' acá conmigo. Se llevaron los 5.000 dólares para la escuela. Manatee se llevó los 5.000 dólares para la clase graduanda. Muchachos, Adrián, vaya al micrófono en un momento. Manatee son los ganadores de la batalla de los simios. Mira, muchachos, lo que yo siempre les digo, hace un tiempo vino una clase graduanda y nos estaba explicando a todo el mundo lo difícil que se les estaba haciendo a ustedes recaudar dinero con esto de la pandemia para hacer su prom, para hacer su ring dance, para hacer su class day, que era imposible porque no estaban haciendo par y no se podían hacer esto. Y nosotros decidimos hacer este segmento que es para signos, así como ustedes, de alguna manera poner nosotros el granito de arena para que ustedes puedan hacer su actividad bonita porque ustedes se lo merecen, ustedes son graduandos. Y este premio de 5.000 dólares es para su clase graduanda para Manatee. Fuerte el aplauso. Gracias, Adrián, Adán y Adrián. Gracias, muchas gracias. Y ahora ya yo estoy listo, nos vamos con el carrito de compra. Estamos listos, yey. El preferido del pueblo, supermercado Selectos. Óyeme, Selectos y Clorox, limpieza que nos une en Navidad, satisfacción total con los productos que puede contar. Mira, y hoy destacamos Clorox Bleach, el cloro número uno del mundo. Limpia, desinfecta y elimina virus causante del COVID-19. Así es, cuando realmente importa. Confía en Clorox. Tu aliado en el hogar, hecho en Puerto Rico. Yo tengo ya el participante. Luis, ¿cómo está? Va ya el micrófono ahí, bien pegadito. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted viene de qué pueblo? De Caguas. De Caguas. ¿Con quién ha andado hoy, Luis? Con los amigos míos, los vecinos. Con los vecinos, muy bien. Mire, Luis, yo quiero que ese carrito se lo lleve para su casa ahora, para esta Navidad. ¿Cómo ves? Yo necesito, Luis, que usted empuje el carrito un poquito para que vea lo pesado que está. Yo necesito que ese carrito, mi amigo Luis, llegue a la marca. Si llega a la marca, usted se lleva el carrito de compra. ¿Está bien? Ok. Luis, está pesadito. Voy usted. Gracias a nuestra buena gente de Selectos, JD. El número uno, Selectos. A la cuenta de tres, Luis. A la una. A la dos. Y a las tres. Vamos, Luis. ¡Ay, ay, 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 no, no pudo ser. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué fue? Tenemos una situación. Vamos a tener que volver a tirarlo por una llamada telefónica. ¿Por una llamada telefónica? Sí, porque Oli soñó que tiraba el carrito. ¿De verdad? Y Oli lo va a tirar. Dale. 6, 4, 1, 21, 7, 8. ¿Tenemos la llamada ahí? Llama, llama, llama. Vamos allá. Hello, buenas noches. Primera llamada, viene. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Leandra de Gurabo. Dígame el nombre de nuevo. ¿Disculpa? Débora de Gurabo. Débora de Gurabo. Débora, mira. Mi amigo Oli, del Pueblo de las Piedras, mi panita, me lo trajeron de sorpresa y la va a lanzar por usted. ¿Está bien? Ok, felicidades, este, este, su cumpleaños. Gracias, mi amor. Mira. Ok. Débora. Dígame. ¿Cómo de cuántos años tú me ves? Si tú me vieras así. No, sí, 44, tú lo dijiste. No, no, pero si tú me vieras así, ya tú sabes que tengo 44, pero ¿cómo cuánto tú me ves? Yo lo veo como uno, 30. Muy bien, muy bien, muy bien, eso es. Débora, Débora. Eso lo dijo ella. Yo también. 30, 30. Eso es lo que me dicen, 30. Brenda, 30 es mucho, chavé. O sea, vamos más, vamos más para arriba. Débora, Débora, suave con la embuste. Bueno, Orly, dale, a la una, a las dos. Y a las tres, no lo voy a ganar. Pa' Durabo, pa' Durabo. Pa' Durabo. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. En el mismo centro, míralo solo. Mira. Mira, lo tiene medido, parece que tiene un carrito en la casa, Orly. Muchas felicidades, mi amor, quédate en línea para tomarte los datos. Vengo ahora a este Puerto Rico gana, que estamos en vivo, 6 y 36 de la tarde. Vengo ya. Seguimos celebrando, venimos a las millas, a Puerto Rico gana. Celebrando.